La misma provincia, hermanas Mirabal, con una muy buena noticia, pues fue realizada con éxito la cesárea a una joven en estado de gestación que resultó con quemaduras en medio del incidente ocurrido, o la tragedia, digamos, ocurrido en medio del carnaval del municipio Salcedo el pasado domingo. La información la dio a conocer el doctor Pedro Pablo Rojas, uno de los médicos que intervino en este procedimiento a la joven, identificada hasta ahora como Yadiel, quien se dijo dio a luz a una niña. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud. Yadiel resultó con quemaduras en sus manos cuando trataba de sofocar las llamas del cuerpo de uno de los menores de edad que resultó quemado en este incidente. Los demás afectados permanecen en diferentes centros de salud en Santiago, Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal y en Santo Domingo. La paciente, la madre de uno de los niños afectados en el día de ayer, se les realizó la cesárea. Gracias a Dios todo salió muy bien, se les hizo cesárea o oliguaña, poco líquido niótico. Pero, gracias a Dios, se les hizo más o menos hace hora y media, se salió cirugía, todo salió bien. Una femenina, una recién nacida femenina, de 37.4 semanas, está junto a su madre, la bebé. Lo que sí que gracias a Dios todo transcurrió normal, bien. ¿Está en un estado de salud la bebé? La bebé, excelente, excelente, excelente. Gracias.